Te adelanto que el Tribunal Supremo dijo que no, pero lógicamente el Tribunal Supremo español no me vale en el sentido de que fue muy restrictivo. Y, en cambio, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de Guatemala, de 26 de septiembre de 2005, mantuvo la tesis opuesta en virtud de la aplicación del principio pro-acciones, es decir, en avance, en protección integral de la víctima. Por tanto, la interpretación tiene que ser la de la aplicación del principio de legalidad penal internacional. No te lo voy a acertar, pero es un tema, claro, pensando de manera de desarrollo, porque todavía no ha sido probado, al menos en lo que es el sistema interamericano. Habría que ver cómo lo sondaría, pero, digamos, levanto la banderita para tenerlo presente. Es lo mismo que dice en el caso Araguaia, de Brasil, que tú comentabas antes. Es el mismo tema. Es decir, el Tribunal Supremo de Brasil está diciendo que no investiga. Y la Corte Interamericana, en la sentencia de noviembre de 2010, lo que dice es, no, no, usted tiene que investigar. Es decir, esta es la contradicción. La Corte Interamericana está reiterando el caso del Mozote, también, que ahora está en El Salvador, precisamente con el tema de la anulación o no de la ley de amnistía, que nos hablará Benjamín mañana. Es decir, es la contradicción permanente que hay. Claro, pero esto no va hacia la ley de amnistía, sino a la implementación del criterio. Entonces, puedo dar un contexto ahí. Las otras observaciones eran con respecto al tema de las amnistías. Naomi había hecho que en una práctica que estaba claramente a nivel regional americano, sí, viniendo de Perú, reconfirmo que sí, el caso de Barrios II es clarísimo. Y además, con el pedido de interpretación que se hace y la Corte dice, acá no, foja cero, empiece. Pero también a nivel internacional habría que resaltar los trabajos que se han hecho en materia de abordaje al tema de amnistías. Estoy pensando, básicamente, que ya rompe solamente la concepción regional americana, aquí en el sistema interamericano, sino también a nivel universal. Y estoy pensando en las decisiones del Comité de Derechos Humanos, la decisión número 20, resolución del Consejo de Seguridad, la 1894, las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos, el 2007-2003, los propios informes del Secretario General de Naciones Unidas en el 2004 y las decisiones del Tribunal de Sierra Leona. Entonces, sí hay elementos que hace... Ok, quizás se ha desarrollado mucho a nivel interno y a nivel recorte regional en el sistema interamericano, pero quisiera erradicar la idea de que una una suerte de flexibilidad o de... que se pueda estar flexibilizando a nivel universal y más bien habría que reforzarlo y que esté aquí para plantearlo claramente que esa... si hay una eventu de flexibilidad, esa hay que erradicarla. Luego, con el tema de... un tema que sí me... que me genera que de repente pueda haber un vacío ahí, es el tema de las conmutaciones de pena. En el principio 1, 6-1, hablamos de amnistías, indultos y demás medidas destinadas a excluir la responsabilidad. En el caso de una conmutación de pena, no necesariamente hay un supuesto de... de exclusión de responsabilidad. pero más solapado. Entonces, no sé si de repente hacer una... 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 una referencia digamos expresa a conmutaciones de pena o si es que ya puede quedar cubierta dentro de este... este chapó... chapó general y... de... de cómo conforme está redactado. Y finalmente con el tema de... de inmunidades, pues me parece muy acertada la propuesta de Naomi de hacer referencia, pero quizás no... este... directa, como señalaba, sino por las dificultades que había habido después de... de los casos ante la Corte, Interesión de Justicia, sino más bien a la referencia de los actos no oficiales. Y eso creo que sería importante ponerlo porque ha habido... digamos, durante una... varios años ha habido... hay un... un poco... pensando en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional a cargo del relator Colotkin, cómo... el abordaje que él quiso darle al tema de las inmunidades, cómo eso está cambiando ahora... Concepción está... Cobar está llevando esto, redireccionándolo, pero sí es bueno, creo yo, que al menos mandar un... que hay un mensaje sobre este tema en específico. No sea, ya sea tratando a estos... a estos cargos, pero al menos en función de los actos oficiales, para dejarlo ahí plantado. Sobre la Comisión de Derecho Internacional. Juan Manuel Barroso. Yo solo tengo un par de comentarios, observaciones, a hacer. First, with respect to 5.1 And my comment here Goes in the spirit of Extending the frontiers of international law Which I assume That's part of our objectives here You've already made Reference has already been made To the Belgian Universal Jurisdiction Statute The statute as it was written In 1993 And when it was changed Post-1993 Isn't exactly the same thing The statute was changed In response to pressures that were placed On the Belgian government By a powerful external partner And so I'm concerned You know, when we say All states should incorporate The principle of universal jurisdiction In their national legislation Are we simply interested in the form? Because if that's the case Belgium does have A universal jurisdiction statute But are we also interested In the content? Because the statute Post-1993 Is not the same thing There are two different statutes Effectively The changes that were made Effectively restricted The access of victims To Belgian courts And I can say the same For in the United States The United States Doesn't really speak Of a universal jurisdiction statute Because it operates On this notion Of a presumption Against extraterritoriality But we've seen in a recent case The Kewbell case The Kewbell against Royal Dutch Shell Where the Supreme Court Effectively said A corporation cannot be held Liable for commission Of acts of torture For example And the point I'm trying To make here is this Should we be concerned Should this Principle Be concerned also With the content Of the statute In the sense that That victims Or that In the drafting Of national legislation On universal jurisdiction Efforts should be made Not to Restrict Defeat The access Of victims To foreign courts You know that There should be No determined efforts To create Obstacles Procedural obstacles That make it difficult To gain access To foreign courts Because in the process We defeat We defeat The very idea Of universal jurisdiction So that's the first point I wanted to raise The second With respect to Principle 6 Paragraph 1 And I'm referring To the Last phrase Where you talk about The non-applicability To crimes Under international law The limitation To crimes Under international law And I was Again in the interest Of expanding The frontier Of international law We've already talked Here In this This afternoon About new types Of crimes Would it not be Profitable To talk of Applicable to crimes Under international law As well as Criminal conduct Prohibited criminal conduct That arouse Universal consent Again I go back to the Original conception Of universal jurisdiction It was meant To address crimes That are of Universal interest And the operative word Is universal So if we have crimes That are of Universal interest But haven't qualified As international crimes Juridically speaking Should we exclude Those from the reach Of universal jurisdiction The example again Of money laundering It's a transnational crime Prohibited By a lot of State practice But it hasn't yet Been recognized As an international crime Would it be profitable To include that As a crime That can profit From the advantages Of universal jurisdiction If that's the case Then perhaps We may want To Tinker with Principle 6 Paragraph 1 If not Then We leave it As it is Digo yo algo Y cierras Cierras tu Naomi Una cosita rapida Conmutaciones de la pena Si Hay todo Una serie de cosas Que tienen que ver Con la ejecución De la pena Que no están ahí Y no sé Si valdrán la pena Pero hay una serie De casos Que son algo Alarmantes En diferentes países Donde se investiga Se juzga Se condena A Que se yo 20 años de prisión Pero Por medio De la media prescripción Por medio De La buena conducta Por medio De Que tiene Más de 70 años Por medio De toda una serie De cosas Por medio De que Es una persona Importante Y por lo tanto Se le da Su propia cárcel Con pabellón Con piscina Con tenis Y con todo No Este No se le trata Como se le trata A un preso Común y corriente Acusado De delitos De De gravedad comparable ¿No? Y no sé Si eso es algo Que se quiera tratar O no Pero lo señalo ahí Que podría ser Parte De De algo Que se quiera decir Que por lo menos Este No se No se haga Que hayan razones Para tratar A las personas Diferentes De principio No de que sean Gente de poder Básicamente Y lo único Otro que se Se me ocurrió Y que no lo dije En términos De las inmunidades Lo otro que hay Es una 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 serie de decisiones Interesantes Que están saliendo De Estados Unidos Que Dicen que Lo que es La inmunidad Soberana Del Estado No es lo mismo Que la inmunidad De un individuo ¿No? Que es otra Forma de tratar Con El problema De inmunidades De una manera Que no te meten En el berenjenal De De Bueno Que se trató De evitar ¿No? Pero que es otra regla Que a lo mejor Sería útil ¿No? Y lo único Otro Para Para terminar Sobre la cuestión Del Del Principio 5-2 O sea Pensando en mi propio país ¿No? Que es un país Dualista Más o menos ¿No? O sea Para fines de Para fines de derechos humanos Por lo menos Para comercio No tanto Pero para Para cuestiones De derechos humanos Sí Este Un fiscal Que decida De que no No va a aplicar El principio De jurisdicción Universal Porque no tiene nada En su legislación Interna Y se le reclama Y se le dice No Pero en el derecho Los principios Generales Del derecho No sé qué No sé cuánto La respuesta Va a ser Sí Hay responsabilidad Del Estado Efectivamente El Estado No ha cumplido Con sus obligaciones Bajo el tratado Bajo el derecho Constituinario Pero a mí qué O sea A mí no me toca Porque es un sistema Dualista No No toca el derecho interno Entonces Que hay que tomar eso en cuenta Nada más Sin lugar a dudas Hay que tomarlo en cuenta Porque es el Uno de los problemas Que habitualmente Se plantea Claro Y en la propia Interpretación Dentro de los Sistemas Monistas También Ocurre esto Por el principio De aplicación De legalidad Estricta De derecho positivo Lo que ocurre Es que también Puede haber graduación Porque no No ya Solo sería Aplicar el principio De jurisdicción Universal Para castigar Para juzgar Puede haber Una graduación Puede haber La obligación De investigar Puede haber La obligación De cooperar Con quien Este ejerciendo La jurisdicción Es decir No solamente Tenemos ese problema De que Estados Unidos Se plantea Yo no puedo Hacer nada Porque no está previsto El problema Es si le pedimos Colaboración O cooperación Jurídica internacional Sobre Un individuo O sobre Datos que tengan Para aplicarlos En principio De jurisdicción Universal Curiosamente Eso se planteó En el caso Pinochet Y no contestó El sistema Judicial Sino el Senado Que decidió Que decidió Enviar Toda la documentación De la comisión Del Senado Que estaba Tratando Precisamente Ese caso En el ámbito Económico El caso Rips El caso Rips Que fue Como consecuencia De la decisión Del juez español En el 98 De embargar Los bienes Todos los bienes De Pinochet Y su familia Fue lo que motivó Unos años después Que el comité Del Senado De Estados Unidos Tuviera argumento Para hacer una investigación Y intervenir 27 O descubrir 27 millones De dólares En el banco Rips Y nosotros Desde España Pedimos Esa documentación Para iniciar El proceso Por lavado De activos Por blanqueo De dinero Entonces En ese sentido Quería aportarle Este elemento A DIVA Por blanqueo De dinero Y por alzamiento De bienes Es decir Hacer desaparecer Los bienes Y se imputó A tres ciudadanos Norteamericanos Al presidente Del banco Rips Al consejero Delegado Y creo Quiero recordar Al secretario Del consejo De administración Finalmente Se autorizó Yo autoricé Un acuerdo Porque no iba a haber Extradición En ningún caso Con las víctimas Y Se Estableció Una Candida Indemnizatoria No recuerdo mal De nueve millones De dólares Con la cual Se constituyó Un fondo De indemnización Para las víctimas Es decir El problema Que se nos puede Presentar No solo es De ahí El artículo Es más como Una aspiración El principio 5-2 Que como Una realidad Para llevar a cabo En este tipo De Países Es decir Poner como La aspiración Máxima Para que al menos Se incluya La posibilidad De cooperación Judicial Y tenemos Ese Ese problema El blanqueo Incluirlos Como acabo de decir Si De hecho Se incluye Quizás Porque Estemos Plandeando Si Como propio Crimen Internacional Del núcleo duro O Crimen Transnacional Que ya lo es Bueno pues De tomar Una opción U otra Hay Importantes Consecuencias Es decir De pasar De la prescriptibilidad De este tipo De crímenes Transnacionales Pasaríamos A la imprescriptibilidad De los mismos Si lo consideramos Parte Del núcleo duro Del derecho penal Internacional Por ejemplo Conmutación De pena No se dice Expresamente Ni se hizo Mención Teniendo en cuenta Los propios Criterios De tribunales Internacionales Como El de Sierra Leona El del Tribunal Constitucional De Sudáfrica También Por la aplicación De los propios Convenios De Ginebra Del 49 Donde Se expresa Que la amnistía Es un mecanismo Utilizable Cuando La interpretación Se hace No para Garantizar impunidad Sino para Facilitar Procesos De reconciliación Después Ha venido La interpretación De que Eso es Posible Pero Siempre Que no Imponga Una Impunidad Y las Conmutaciones De pena O penas Alternativas Es el instrumento Que se está Utilizando En los casos De justicia Transicional Como Mecanismo Válido Otra cosa Es En tanto En cuanto Afecta El principio De proporcionalidad De la pena El caso Más Paradigmático Lo tenemos En Una vez más En Colombia La ley De justicia Y paz De 2005 Creada Para El proceso De desmovilización De los paramilitares Y también De los guerrilleros 36.000 Por una parte Y 19.000 Por otra Se establecen Penas De entre Cinco A ocho Años Por crímenes De lesa humanidad Por crímenes Internacionales Hubo una gran Discusión Que dura Prácticamente Hasta el día De hoy Sobre si Se respetaba El principio De proporcionalidad O no De alguna manera Decían Es una amnistía Encubierta O hay Conmutaciones De pena Lo que se Desarrolló Fue El principio De pena Alternativa Es decir Una pena Nominal Para el hecho De acuerdo Con la legalidad Ordinaria Y una pena Alternativa Que se Componía De Una privación De libertad De hasta Ocho años Y un cumplimiento De otras Condiciones Que caso De ser Incumplidas Determinaba El incumplimiento Total De la pena Alternativa Y la aplicación De la pena Máxima Que podía ser 60 años 40 30 Etcétera Esto Esto ha sido Declarado Constitucional La corte penal La fiscalía De la corte penal Internacional Lo ha dado Por bueno Porque hay una Investigación abierta Preliminar De seguimiento Desde el año 2007 Hasta la actualidad Y lo que está Haciendo De alguna forma La fiscalía Es Echar el aliento A A la jurisdicción Nacional Diciéndole Investiguen Sancionen Juzguen Porque si no Intervenimos Que yo sepa Todavía No No se ha pronunciado La corte interamericana De derechos humanos Sobre Este Particular Es decir Eso es Eso es Que puede ser Pero todavía Estamos en duda Y yo creo que estamos en duda Porque como hay un proceso De negociación Que va a plantear Este tema Todavía Con más Crudeza En el caso De las Farc Pues No quieren O no se quiere Interferir Al menos En este momento En ese desarrollo Para ver Cual es La finalización Del mismo Que en este momento Está precisamente Debatiendo Este punto De los planteamientos De las Farc Que dicen No vamos a aceptar Ningún tipo de penalidad Y Lógicamente La postura De El gobierno Y también De los tribunales Del propio La corte constitucional Y TPI Diciendo No puede haber Impunidad Es decir Tenemos una aplicación Práctica En En ciernes Y en desarrollo Que va A darnos Algunas pistas Sobre El tema Y Una Información Y opinión En el día De hoy El Tribunal Supremo Español La sala Segunda Del Tribunal Supremo Ha dicho Que Es competente La jurisdicción Española Por el principio De jurisdicción Universal En el caso De los Jesuitas Del Salvador Jesuitas Españoles Asesinados En El año 84 89 Perdón 84 es Monseñor Pero 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 Introduce Un elemento Muy Pernicioso En cuanto A Lo que se está Interpretando Y restringiendo De acceso De las víctimas A la jurisdicción Universal Y sobre todo Al concepto De jurisdicción Perdón De Víctima Universal Claramente Dice Que La acción Popular Que es Un mecanismo Por el que En España Cualquier Ciudadano Puede Participar En el ejercicio De la Acusación Penal No puede Llevarse A cabo Si no es Que hay Una acusación Del ministerio Fiscal Del fiscal O de la víctima En España La acción Popular Ha sido Básica En el desarrollo De la jurisdicción Universal En todos los casos Ha habido Una participación Importantísima Por tanto Contestando A lo que Decíamos Decía Nadiva Sobre el Contenido Tenemos Ejemplos En España En que Si se está Limitando Absolutamente El contenido Del principio De jurisdicción Universal Desafortunadamente Al día de hoy Podemos decir Tenemos Formalmente El principio De jurisdicción Universal No hay problema Para narcotráfico Terrorismo Corrupción Blanqueo De dinero Etcétera Y sin embargo Y sin embargo Prácticamente Imposible Investigar Crímenes De genocidio De lesa humanidad Y crímenes De guerra Aún Con víctimas Españolas Es decir Es una renuncia Total A la posición Que antes Se tenía Por la ley De 14 De marzo De 2014 Que está Impugnada Ante el Tribunal Constitucional Teóricamente Si el Tribunal Constitucional Cumpliera Con su propia Doctrina Tendría Que Declarar La Inconstitucionalidad De esa ley Porque no solo Tiene el caso De Guatemala Sino que Reiteró La doctrina En el caso Falungon En el que También Dijo Que Se ejercía La jurisdicción Universal Pura De modo que Tiene dos Sentencias Espero Equivocarme Pero me da La impresión De que como La composición Del Tribunal Constitucional No es Precisamente Progresista Va a revocar Su anterior Posición Y va a decir Que es Constitucional Esperemos que no Que no suceda Si Bueno Me genera Una curiosidad Cuando Se habla Sobre El tema De las Penas De imponer Y la Proporcionalidad Y Hay que tomar En cuenta También las Reglas De Tokio Cuando me Hablan En Colombia Por ejemplo De ocho Años La pregunta Que puedo Hacerme Es Hay estados En donde Hay procedimientos Abreviados Y donde Hay la Negociación Del fiscal Con el Acusado El Plif Barjan Si mal No me Equivoco En Estados Unidos El tema De las Medidas Alternativas Por Sentencia Que Hablan Las Reglas De Tokio Y Que Inclusive Eso Puede Beneficiar En Medidas Cautelares Personales Hablamos Solamente De sentencias Más No De Medidas Cautelares Para Asegurar La Inmediación Del Procesado Con El Proceso Y Yo Creo Que Es Fundamental En Este Tipo De Casos Ampliar Dentro De De Derechos De Víctimas La Posibilidad De Que La Víctima También Opine Sobre Estos Casos Y No Excluir Para Que Se Le Escuche Dentro De La Jurisdición Respectiva Yo Sabes Que Según Los Procesos Según Los Países Puede O No Pueda Es decir En Países Como España La Víctima Siempre Puede Instar Como Parte Ahí No Hay Limitación La Víctima Directa Puede Iniciar La Acción Penal Aun Cuando El Ministerio Fiscal El Fiscal Diga Que No En Otros Países No Pero Ahí Si Creo Que En Perú También No Si En Ecuador No Si No Hay Más Intervenciones Quiere Decir Algo Naomi No Pues Entonces Dejamos Aquí La Jornada Creo Que Ahora Tenemos Un Refrigerio Nocturno De La Exposición Y Nos Marchamos A Continuación No